Las veces que sean necesarias, recordaré al Ecuador el trabajo que ustedes han realizado en los dos últimos años. Su contingente ha sido fundamental en nuestro combate a los narcotraficantes y al crimen organizado. Vamos a restituir el radar de Montecristi y también repotenciar equipos para detectar e interceptar las naves del narcotráfico. Igualmente, vamos a mejorar la potencialidad de la fuerza naval para que en ríos, esteros y mares controlemos al nuevo enemigo. Los vamos a equipar aún mejor y capacitar más que antes. Por eso nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional se encuentran desplegadas en todo el territorio, realizando vigilancia terrestre, marítima, aérea y protegiendo además el ciberespacio. Haré todo lo necesario para buscar el apoyo internacional necesario, requerido para el fortalecimiento en equipos, en armas, en municiones, en tecnología, especialmente en el área de inteligencia para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. E invito a la clase política a abandonar los egoísmos políticos alrededor de la seguridad de los ciudadanos. Todos juntos debemos trabajar por la seguridad del país, por la paz de nuestra patria. Es momento de decir basta. El clamor de la ciudadanía y la acción decidida del actual gobierno han permitido dar respuestas fuertes a la delincuencia y al narcotráfico. Los operativos policiales, con el respaldo de Fuerzas Armadas, están conteniendo la escalada de violencia. Los soldados, señor presidente, unidos más que nunca, están absolutamente comprometidos en esta lucha por la patria. Las Fuerzas Armadas no retrocederán en su decisión de defender al Ecuador y a su pueblo, en su misión de recobrar la paz para la nación. Basados en la firme decisión del gobierno, hemos diseñado estrategias innovadoras para controlar nuestras fronteras en la lucha frontal contra los grupos armados irregulares, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas. Para ello, se movilizarán fuerzas para fortalecer el control de las zonas de frontera norte y sur. El narcotráfico El narcotráfico El narcotráfico El narcotráfico El narcotráfico